¡Bienvenido! Haciendo su gorro con un papelín ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Que ahora mismo te lo voy a decir De porca a la porca a la porca veía y con un lejía Cantaba y bailaba y en un cabo el lenguaje en un cachetín Mirando a la bola me decía así ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Que ahora mismo te lo voy a decir ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Que ahora mismo te lo voy a decir ¡Ay, toma, que toma, que toma! ¡Ay, toma, que toma, que toma! Dice que te mueve como una pantera 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 Suave, 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 suave Suave, 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 suave Si hay mamá que me pica la daña, ay mamá que me va a picar Ay mamá que si no me picas, ay mamá no me pica ya Tócamela, tócamela, tócamela ve calera Tócamela, tócamela, tócamela ve calera ¡Ay mamá que me va a picar! ¡Ay mamá que si no me picar! ¡Ay mamá que me picar! ¡Tocámela! 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 ¡Qué madera! ¡Tengo una pistola! ¡Tiripán, punteris para sola! ¡Tiripán, punteris para el hombre! ¡Tiripán, punteris para el hombre! ¡Qué te mueva! ¡Joder, coronavirus! ¡Vamos ¡Qué te mueva! ¡Qué te mueva! ¡Más termina! ¡Qué te mueva! ¡Qué te mueva! ¡Más termina!